Nuestro defendido tiene que estar en libertad porque los argumentos dados por la jueza de control son a nuestro criterio insuficientes como para sostener un peligro procesal que es la base de la prisión preventiva. En realidad el que tiene que aportar pruebas sobre la culpabilidad de Jeremia es el fiscal, no nosotros.